Buenas tardes y sean muy bienvenidos al acto de graduación de nuestros alumnos de cuarto de la ESO. Esta es una tarde de alegría, hemos empezado ya la catilla y ahora viene la segunda parte con una serie de intervenciones por parte de aquellos que estamos aquí en la mesa y después por parte de los alumnos. Me gustaría explicar ahora, me gustaría explicar el sentido que tiene la parte principal del acto académico de hoy, la imposición de becas. El origen de este símbolo académico está en el vestuario de los colegiales de los colegios menores y colegios mayores del siglo XVII. En general, el atuendo de los alumnos será muy sobrio, en colores pardos o negros. El único elemento diferenciador y que además permitía identificarles como un miembro de un determinado colegio era la beca. En nuestro caso, con ese gesto de imposición de la beca de la Fundación San Pablo CEU, os invitamos hoy a formar parte de esta institución de manera ya consciente y activa. Es un gesto de bienvenida definitiva a la comunidad CEU. Os proponemos el hermanamiento con los millares que llegaran antes que vosotros y con los que vendrán después. Y por eso os ponemos el escudo en el corazón. Este hermanamiento, esta comunidad, exige un compromiso que podríamos completar en algunos aspectos esenciales. El amor a la verdad, la defensa de la propia libertad, el respeto a la libertad de los demás, del próximo, lo llamamos nosotros, la fe en el diálogo, el respeto y la tolerancia, el afán de superación, el amor al trabajo bien hecho, la sensibilidad social, el compromiso con los problemas del entorno, en un contexto supranacional, la lucha contra la injusticia y el trabajo en favor de una sociedad más justa y más fraternal. Nuestra oferta exige vuestra voluntad. Cada uno debe mirar en su interior para saber si acepta esta invitación o la rechaza. En cualquier caso, dejamos la mano entendida para todo lo que necesitéis de nosotros. Hoy acabáis una etapa escolar importante, la educación secundaria obligatoria, que da paso al bachillerato, compuesto por dos cursos que ya son preuniversitarios. En las diferentes etapas que habéis recorrido nosotros, los profesores, hemos tratado de enseñaros atendiendo a sentido etimológico del término educar, que procede del latín educar, algo que podemos concebir como guiar a la persona para que saque lo mejor de sí, para que desarrolle todo su potencial. Es decir, que de alguna manera, todo aquello que llegáis a lograr es algo que lleváis dentro y nosotros os ayudamos a sacarlo a la luz, bien es cierto que con vuestro esfuerzo y sacrificio. Por ello, somos conscientes de que nuestro trabajo es muy relevante. Los profesores tenemos una de las mejores profesiones del mundo, porque podemos contribuir a la formación de las personas y procuramos hacerlo siguiendo uno de los principios del padre Ángel Ayala, el fundador de la ACDP, que entendía que lo primero en la obra educadora es conquistar el corazón con un amor que se entiende y agradece, con un trato amable y procurándonos de su alegría. Y parte de nuestra alegría y de nuestra y de la vuestra está en la fe. Ya dejó dicho San Pablo en una de sus cartas como cristianos estar siempre alegres y es así porque Dios siempre nos conforta y no nos va a abandonar nunca. Por otro lado, creo que es un buen día para que agradezcáis a vuestros padres todo lo que han hecho por vosotros y que, entre miles de cosas más, es lo que os permite haber llegado a este momento. Pues bien, habéis conseguido alcanzar cierta base académica y cierta base espiritual que resultan imprescindibles, pero evidentemente no habéis llegado a la meta en vuestro periodo escolar. Aún estáis en mitad del camino, aunque es verdad que contáis con las herramientas adecuadas para continuar recorriéndolo. Yo os aconsejo para ello sólo cuatro cosas, por no resultar provejos. Os aconsejo que os conozcáis profundamente, que aprendáis, que no tengáis miedo al error y que soñéis siempre. Conocerse a uno mismo, este dicho de la filosofía griega que en distintos sentidos defendieron Sócrates y después San Agustín, os sirve hoy para saber que a partir del conocimiento verdadero de vuestra interioridad, sabréis hacia dónde dirigir vuestras acciones y vuestras decisiones. La búsqueda continua del aprendizaje, la curiosidad por saber nuevas cosas de distintos ámbitos, es lo que también os hará avanzar en la vida hacia un horizonte lejano. Pero según otra sentencia clásica, errar es humano y esto debe tenerse en cuenta y aceptarse con naturalidad para poder asumir las propias equivocaciones, tratar de aprender de ellas y seguir hacia adelante con más fuerza todavía. Por último, y esto es importante, debéis soñar siempre. El hombre vive por aquello que espera y fijaos en esto, para vosotros, que sois adolescentes y tenéis por delante un largo recorrido, todo es posible todavía. Todo es posible todavía. Por eso, y termino ya, queridos alumnos, el futuro está en vuestras manos. Luchad intensamente por él y que Dios os bendiga. Muchas gracias.